Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Lile Ruiz desde Perú, líder ADS de Actis. Quiero contarles que estoy muy agradecida a Dios y agradecida a Actis por darme la oportunidad de ser pionera en esta gran compañía, de poder cambiar mi vida, tanto en salud, en mi economía, mis ingresos me están permitiendo poder pagar deudas, poder pagar la universidad de mis hijos, el colegio de mi último niño. De verdad, feliz, feliz de pertenecer a Actis. Gracias a Actis porque por esta oportunidad que me diste, muchas familias están cambiando sus vidas. Bendiciones. ¡Gracias! Gracias por ver el video.